Continuamos con más información y hablando de oportunidades de capacitarse en Pehuajó, vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos, está en línea el licenciado Carlos Graino, con él vamos a hablar. Graino, buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Andrea Pérez de Radio Mágica de Pehuajó los saluda. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenos días. Carlos, bueno, ¿cuál es la oportunidad que traen a los pehuajenses, en este caso desde la Asociación de Acompañantes Terapéuticos? Bueno Andrea, en realidad este va a ser el tercer año que nosotros estamos brindando esta formación y capacitación en acompañamiento terapéutico, y bueno, la repetimos por el éxito que ha tenido en los años anteriores, ¿sí? Es una capacitación anual, ¿sí? Que comienza en el mes de marzo y finaliza en el mes de diciembre, y justamente apunta a la formación en acompañamiento terapéutico, que en pocas palabras podríamos decir que el acompañante terapéutico es un agente de salud que trabaja en equipos interdisciplinarios, tanto en la parte de salud como en la parte de educación, ¿sí? Trabaja, digamos, con casos de discapacidad, casos de pronto de adicciones, recuperación de pacientes con adicciones, en todo lo que hace a la salud mental, ¿sí? Y bueno, y en la reinserción, obviamente, de los chicos y de las nenas dentro del sistema y el ámbito educativo, ¿sí? Hay una resolución, 782 barra 13, de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, donde, bueno, hacen intervenir dentro de los equipos escolares a esta figura del asistente externo, que sería el acompañante terapéutico en educación. Esto ha generado mucha repercusión y mucha posibilidad también, porque, claro, se demanda mucho últimamente, en estos años, la figura de la T. y es una figura que está reconocida por las obras sociales y nuestra asociación cuenta justamente con convenios, con obras sociales en lo que es gran parte de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Y bueno, nosotros no solamente damos un curso de formación, sino que después acompañamos al alumno a que pueda insertarse en lo laboral y que después pueda seguir formándose, porque hay formaciones a nivel oficial en Provincia de Buenos Aires, hay tecnicaturas a nivel nacional con quienes tenemos convenios y que este curso habilita justamente a poder luego hacer un tramo oficial, por ejemplo, en un cuatrimestre, y acceder a un curso que tiene resolución por provincia de Buenos Aires, o en un año hacer una tecnicatura a nivel nacional con una universidad, que es la Universidad del Gran Rosario, que, bueno, otorga el título de técnico universitario a nivel nacional en acompañamiento terapéutico. Quiere decir que sería una formación en el sentido muy completa, donde ya con esta formación anual que dictamos, las personas pueden acceder a, bueno, a tener una salida laboral bastante pronta y además de lo lindo que es, ¿no?, el curso. Obviamente que para esto hay que tener ganas y vocación de trabajar en salud y trabajar en educación, ¿verdad? Claro. Junto con médicos, psicólogos, trabajadores sociales, maestros integradores, bueno, con todos los equipos de salud y educación. Carlos, ¿dónde se dicta este curso aquí en Pehuajó y a quiénes está dirigido? Bueno, el curso está dirigido a toda persona interesada en realizarlo, ¿sí? Puede ser alguien, mucha gente nos pregunta, dice, yo soy jubilado o soy jubilada, no sé si hacerlo, sí, porque nosotros necesitamos gente, por ejemplo, que tenga más de 60 años para acompañar a gente que necesita ser acompañada y que tiene una edad parecida, digamos, y se van a encontrar hablando de los mismos temas. Y otros dicen, pero yo soy muy joven porque recién terminé la secundaria, tengo 18 años, tengo... Claro, tenés muchas posibilidades, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en pacientes que tienen una rehabilitación en una discapacidad o en una adicción y es gente joven, necesita gente joven que la acompañe. Otros dicen, nosotros somos docentes, nos vendría bien, obviamente, profesores de educación física, obviamente, es decir, está abierto a toda la comunidad, ¿sí? En ese sentido, digamos, es muy amplia la gama. Y respecto a la otra pregunta que hacéis, que es donde se dicta nosotros, bueno, en su momento lo dictábamos en forma presencial, pero con el tema de la pandemia, lamentablemente, tenemos que arrancar en forma virtual. Luego, si podemos lograr volver a lo presencial, estaría bueno. Si alguien se anota en forma virtual porque es de la zona y después pasa a ser presencial y no puede concurrir a lo presencial, no hay problema, lo seguirá en forma virtual, ¿sí? Es decir, porque el curso se larga en forma virtual. Y para tener la información e inscribirse es muy fácil porque es el Facebook que es cursoAPPEGUAJO2021. O sea, buscan, entran en Facebook a cursoPEGUAJOAP que sería de Acompañón de Terapéutico 2021. Y si no, si quieren por ahí tomar un virome y un papel, también les puedo pasar un celular que tiene característica de Bahía Blanca que es 2-9-1-4-0-3-2-6-8-8. 2-9-1-2-9-1-4-0-3-2-6-8-8. Ahí pueden mandar WhatsApp. Pero si no directamente por el Facebook, curso ATPEGUAJO2021, se pueden contactar tranquilamente. Y vamos a responder cualquier información que necesiten. Carlos, ¿hay algún requisito que deban cumplir aquellos que quieran cursar en esta oportunidad? Deben tener títulos secundarios o ser mayores de 25 años por la Ley Nacional de Educación. Es decir, como este curso luego va a articular y eso tienen, ¿no es cierto? Los alumnos después dicen, a mí me gustaría realizar esto que estamos ofreciendo también el día de mañana en un año una tecnicatura universitaria. La universidad por una cuestión de, ¿no es cierto? Legal. Lo que pide es tener títulos secundarios o, si no tiene títulos secundarios finalizados, tener más de 25 años de edad. Así que si alguien tiene más de 25 años y no tiene títulos secundarios lo puede hacer y después puede acceder a una tecnicatura universitaria por la Ley Nacional de Educación. Bien. Y si tienen menos de 25 años se pide que tengan un título secundario. Bien. Es el único requisito. Carlos, le agradecemos muchísimo por toda la información y quedamos a disposición para lo que necesiten difundir. Bueno, muchísimas gracias Andrea y gracias a ustedes. Estamos en contacto. A disposición. Que tenga buen día. Igualmente. Hasta luego. El licenciado Carlos Graino es el presidente de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos hablando de de esta oportunidad que le brindan a los pehuajenses de cursar un año este taller, esta capacitación y abriendo puertas también para realizar carreras de nivel provincial o nacional a futuro. de la Asociación de los pehuajenses de El Ceará de la Asociación de Los Ángeles